A ver, Jace, ven, ven, Jace, ven, Jace, Jace, que te quiero dar mil de oro, tío, toma, mil de oro, Jace Ah, ya te van, que los disfrutes con salud, yo por mi parte, fuera de base, fuera de base, me voy a hacer la warmo Pa' no tener que volver a pisar la base en mi puta vida Hey, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a una partida donde nos vamos a enfrentar contra uno de nuestros campeones favoritos Con otro de nuestros campeones favoritos, es decir, Orn contra Sion, actualmente los dos mejores tanques del juego Y diría yo, los únicos viables en high elo, que es donde estoy ahora mismo, en diamante 2, diamante 2, creo que es este elo No estoy seguro, si no es diamante 2, es diamante 3 El caso es que son los dos únicos tanques viables junto con popi, pero popi situacionalmente, como ya expliqué en mi anterior vídeo Lo dejo por ahí arriba a la derecha, en una tarjeta, si no sabéis de lo que hablo en cuanto a situacionalmente Ahí lo explico de maravilla, pero el caso es que estamos aquí, Orn vs Sion ¿Quién debería ganar en este matchup? Sion, Orn, ¿cómo funciona la movida esta? ¿Quién tiene más daño? ¿Quién tiene más aguante? Vale Hasta el momento en el que Sion no era nerfeado, era un matchup, digamos, ligeramente favorable para Orn Ligeramente favorable, pero espera un momento, lo levanto, ok, bro, amigo, te vas a tener que ir Vale, flash, perfecto, perfecto, pues mira, si le sacamos del flash, incluso más favorable Hasta el momento en el que Sion no estaba nerfeado, era ligeramente favorable para Orn Pero desde que está nerfeado el daño de la Q de Sion, es un matchup extremadamente favorable para Orn En el uno contra uno al menos, y de una forma bastante evidente, tenemos más aguante y muchísimo más daño Así que, esta línea ha pasado de ser un skill matchup de tanques, que era la única línea así que había de skill matchup Siendo los dos tanques, en Hayelo al menos Y ha pasado a ser una línea bully, una línea abusiva para Orn, sin ningún tipo de duda Aquí tenemos al Sioncillo, que bueno, nos intenta pokear con la Q, es lo único que puede hacer realmente Que nosotros no podamos hacer, aunque tenemos también nuestra propia Q para pokear Aunque la suya es mejor, para pokear es mejor, pero para Lolin, hoy amigos, Lolin Bueno, las runas las dejaré, bueno, ya las habéis visto Si he hecho las cosas bien, que espero que sí, las habéis visto al principio de la partida Las runas son las típicas de Orn, pero las paso a comentar muy por encima Grasshop de un Daging, básico y core contra los tanques Sustain, mejoras tu vida, etcétera, etcétera, haces más daño Perfecto, vale Demolición, porque es la única runa que vale la pena de esas tres que hay juntas Que ahora mismo ni recuerdo cuáles son, porque realmente no vale la pena con Orn Ninguna de esas otras dos Y además viene muy bien por el tema de las plaquitas, te llevas oro Es una runa que te da oro, ¿no? Antes del minuto 14, pues esa runa te está dando oro adicional Vale, aquí el tradeo rápido, le corto el tema de la Q Ojo por aquí, lo vuelvo a cortar, pero me pega Bueno, ha estado bien Me ha hecho daño, parece que haya hecho mucho, o sea, parece que haya hecho el mismo daño que yo Ojo por aquí, le sigo pegando Pero realmente, si tenéis en cuenta que el minion gordo me ha estado pegando infinito más uno ¡Pack! Y ¡Pack! Si tenéis en cuenta que el minion gordo me ha estado pegando infinito más uno Yo le saco muchísimo daño a él O sea, ya lo habéis visto ahora mismo Que el daño que yo le hago no tiene ni punto de comparación Contra el que me hace Le saco muchísimo Le saco muchísimo daño desde nivel 1 hasta nivel 18 No puede hacer nada Y ahora según vuelve le seguimos tradeando ¡Opa! Me ha cortado el... Esto es uno de los pocos counterplays que tiene Sion contra Orn Que es cortarle la E con la Q de Sion Pero más que counterplay es fallo por parte de Orn Fallo por parte mía ¡Mirad que acaba de volver y ya se está yendo! ¡Qué lástima! El escudo le ha salvado la vida No llega a tener ese escudo en ese mismo momento Y muere Y ya habéis visto que yo ni he vuelto a base ni nada Ni tampoco me he crafteado nada fuera de base Le estoy dando una paliza Le mato Vuelve Y le sigo dando otra paliza Y ahora yo tengo teleport Vuelvo con el 100% de la vida Y él Tiene menos de la mitad Ha gastado las potis Y es que está totalmente vendido Como no tenga ayuda del jungla Hay pobriño de él Vale aquí fallo la Q y la E Pero bueno Sigo... Sigo... Sigo dominando Ya habéis visto que no le dejo ni farmear Que ni... Ni le dejo acercarse Yo decido todo contra... Este... Compañero de aquí Vale, por otro lado Eh... Fase de teamfights ¿Quién es mejor? ¿Orn o Sion? Es una pregunta complicada Pero... A ver Orn A ver, perdón Sion A ver, a ver amigo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde va? ¿Dónde va la rana a matar? Y le, y le, y le Adiós mago Eh, 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 eh Amigo Lo que hace el aumento glacial Ya lo sabéis vosotros Los que habéis visto los vídeos de Sion que he subido Que de hecho es uno de mis campeones favoritos El aumento glacial es una runa Super, super core Contra los enfrentamientos Matchup De Sion A no ser que estéis jugando en competitivo En equipos de 5 contra 5 Pero eso ya es otra movida Eso ya es otra, otra liga Si estáis en solo Q Solo tenéis dos posibilidades La runa de aumento galacial contra Meles O la runa de El cometa arcano Contra rangos, pero bueno, no estamos hablando de Sion Dejemos de hablar de Sion, hablemos de los temas Que nos hemos dejado, acabarlo de las runas Y acabarlo de las teamfiles, las runas de Orn Vale, Crash of Dying Demolición, Second Wind Runa imprescindible, siempre es muy Muy, muy útil Second Wind, prácticamente Para todos los campeones la recomiendo Priorizar, hablo campeones de top Por supuesto, y si vais a ir con la rama Verde, la rama de Risol Y por último, Overgrowth, esta runa de hecho Viene muy bien la de Overgrowth, es una runa Bastante mala, en general O sea, es una runa que no te Da gran cosa, dices Guau, vida ilimitada, cuanto más te avance la partida Más porcentaje de vida adicional No es tan buena como debería La runa de Risol, pero En este caso de Orn viene muy bien, ojo aquí Es que mirad los tradeos que le hago, ni siquiera le doy con el Autoataque cargado, y aún así le saco un montón De vida, y él pues pobrecillo No tiene daño con la Q, le ha nerfeado XD, saludos Porque es muy buena la runa De Overgrowth De sobrecrecimiento con Orn, porque Te permite tener de segundo ítem la Warmog y activar dicha Warmog Con 3000 de vida, y es la única Forma que vais a tener de poderos Hacer la Warmog de segundo ítem Y tener 3000 de vida, Orn Sion y Chogat son los únicos Campeones que de segundo ítem se pueden Hacer la Warmog y tener 3000 de vida Porque Sion gana vida Con la W, Chogat gana vida Con la ulti, y Orn gana vida Extra adicional a nivel 13 Cuando se mejora la capa de fuego solar Que os vais a hacer chavales Os vais a hacer la capa de fuego solar Siempre que tengáis a Des y os vais A hacer la máscara bisal Siempre que vayáis con Trapes Porque son ítems extremadamente Sinérgicos con Orn, porque se mejoran Automáticamente ellos a sí mismos Al llegar a nivel 13 Y vais a poder llegar a 3000 de vida Y os vais a poder hacer la Warmog Y este Sion no tiene nada que hacer Contra vosotros, aquí va la ulti Me pongo por delante para que no pueda tirar la suya Perfecto, le doy, le mato a través del flash ¡Ay, pobrillo! ¡Pobrillo! ¡Gasta el flash ya muerto igual! Me viene Sion, me viene Kacis Ojo, ojo, ojo Te mueres Sion Voy a por ti, Kacis Estás solo, tío Estás solo, yo no estoy aislado Te mato, te mato Es que te mato, es que te mato, Kacis 1 contra 2 Chavales, 1 contra 2 Para quien diga que Orn no está Broken El mejor tanque Sin duda del parche 9.5 Y probablemente también lo sea del 9.6 Y del 9.7 Porque de momento no van a mejorar más tanques Van a mejorar a Nautilus Pero es una ridiculez lo que le van a mejorar Ni por asomo llega a ser esta apopinación Que es Orn ahora mismo Ya habéis visto que no pueden hacer nada Y es una cosa Es que Todas las partidas Parecidas O sea, a no ser Que te abusen en early Y te gankea el jungla enemigo mucho Y te mueras mucho y tal Prácticamente todos los matchups De Orn Melee Hablo de contra mele Orn los gana O los mantiene Como mínimo los mantiene Pero los suele ganar Hay excepciones, ¿no? Por ejemplo Jax es un counter de Orn Porque Jax le esquiva el autoataque a Orn Bueno Dejemos counters de lado De normal Orn puede contra todos los melees Y más Si es un Sion Que actualmente no tiene daño suficiente Para bajarle Y Orn Si que lo tiene Como estáis viendo Otra cosa de la que os quería hablar Ojo por aquí Pumba Autoataque Ya veis Es que le he quitado la mitad de la vida Con la W y el autoataque Más el Gras of the Night Y le he quitado la mitad de la vida Bueno Teamfights ¿Quién es mejor? Sion Orn ¿Quién es mejor iniciador? Es una pregunta De difícil resolución Me atrevería a decir Que Orn Es ligeramente mejor Que Sion ¿Por qué digo esto? Porque Pum Bueno ya El tradeo Es que Sion Ya no puede estar Sion está trolleando ya O sea No sé si está trolleando No Es que no da ni oro Ya al pobre Bueno Ojo No me ralentizas Porque ya me ralentizaste antes Vale ¿Quién es mejor? Yo diría que es un pelín mejor Orn En cuanto a versatilidad Porque el engage de Orn Lo puede hacer desde más lejos Y el CC de Orn Con la E Diría que es más rápido Y de más fácil aplicación Que el CC de la Q de Sion Pero Sion Es mucho mejor Cuando pillas a un objetivo En concreto Imaginaos La ulti Es Sion Que pegáis por ejemplo A Kha'Zix Por ejemplo Le pegáis O a un objetivo Que tampoco tenga saltos Un objetivo sencillo ¿No? Un objetivo Aunque no sea el mejor objetivo del mundo Aunque pegáis a un 3 Cualquier objetivo Una Kha'Isa Algo que le podáis pegar Bueno Cualquiera sea El campeón al que pegáis Da absolutamente igual Si le pegáis con la ulti Y lleváis una buena carrera detrás Es decir Que lleváis la ulti bien cargada Le vais a meter El CC de la ulti Que son unos 75 segundos De stun Más luego La Q cargada Que son 1,5 como mínimo De segundos de stun Con la Q cargada O hasta 2,25 Si la cargáis Aún más Y luego Le vais a meter la E Y le vais a ralentizar Es decir Para pillar un objetivo concreto Si le pegáis Además Hacéis una burrada de daño Con la ulti de Sion Porque eso sí que no está nerfeado Y hacéis un montón de daño Ahí diría que es mejor Sion Para un objetivo concreto Para hacer un target Específico Y tal Pero en cuanto a hacer CC en área Hacer daño en área Hacer iniciación en área Todo eso lo hace mejor Org Y de una forma Incluso más fácil Que Sion Es decir Más versatilidad Más facilidad Y tampoco se queda corto En daño Si comparamos Todas las características Org Es mejor que Sion Y teniendo en cuenta Que Ojo aquí el TP Vale Una ulti por aquí Pon Vale Gasta flash Perfecto Bueno pues uno gasta salto Y el otro gasta flash ¿Ves? Esto no lo puede hacer Sion Sion se tira con la ulti Y ya para cuando llega Ya se han ido Pues Todas estas cosas Es mejor Org Que Sion Lo único Que es mejor Sion Es que tiene menos cooldown Que Org Sobre todo al nivel 16 La ulti de Sion Tiene muy 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 poquito de cooldown Tiene Si lleváis CD CDR al máximo Tiene 36 segundos de cooldown Es nada Y la ulti de Org Sin embargo Si que tiene un minutillo De mínimo Pues eso Es mejor Sion Pero de normal Me atrevo a decir Y digo Sentencia aquí Que Org Es mejor que Sion Y teniendo en cuenta Que Sion Es el segundo Mejor tanque del juego Si quitamos a Poppy Que es situacional Pues Orn es el mejor tanque Del juego ahora mismo En el 9.5 Lo va a ser en el 9.6 Y veremos En el 9.7 Que pasa Porque no creo que lo nerfeen Porque no se está jugando demasiado No se está jugando tampoco Demasiado en competitivo En la LEC En la SLO No se está jugando Riot no lo tiene En su punto de vista Ojo aquí la ulti de Sion Que nos está viniendo Ojo que nos viene ¿No? Vale Bueno Sion Pues va a ser un visti ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, ya está troleando Lamento que este Sion No sea demasiado bueno Porque no es representativo De lo que podría llegar A ser un buen matchup De Orn contra Sion Aún así lo habéis visto En early Que Sion no ha jugado Especialmente mal Y le he ganado fácilmente Y ahora voy 5-0-1 5-0-1 Vamos a reventar esta torre Al minuto 12 Al minuto 13 Igual cae O sea Es una locura Y ya estáis viendo Que Orn hace bastante daño Tengo partidas con Orn Que se va Vais a ver en los siguientes días Vais a ver partidas Muy muy buenas con Orn Partidas muy Entertainment Muy De estas de Pues hago el que más daño El que más aguanto El que más cce hago Y encima El que más cadea tiene Y me coméis todos los huevos Pues si no queréis perderos Dichas partidas con Orn O cualquier otra que suba Que me esmero bastante En explicar El matchup Los puntos fuertes Los puntos débiles Todo eso Eh Si os interesa Ya sabéis Suscribís Y le dais a like Y comentáis Y sobre todo Sobre todo Sobre todo Pong Sobre todo Sobre todo Sobre todo Pong Sobre todo Sobre todo Sobre todo Dejad el vídeo Chicos De principio a fin Es lo que más Me puede ayudar Ahora mismo Mejorar la retención Eh Si os quedáis De principio a fin Me estaréis haciendo Más favor Que si me dirais dinero O sea Así de fácil Os lo digo La mejor forma De ayudarme Es Estando suscrito Lo primero Y dejando Los vídeos De principio a fin Aunque le deis Al botón De mutear Eso Es indiferente Para que Ojo la ulti Para que youtube Me recomiende Pan Solo necesito Pan Que Los vídeos Tengas retención Y ya habéis visto Que en sion No tienen nada Nada Que hacer Vale ya tengo La La Yo tengo La capa De fuego Hecha Me estoy Haciendo Y de hecho Me voy a Acabar El Guantelete Porque Me haría La Guantelete De normal Pero cuando Vais muy Por delante Y queréis Reventar La partida Lo mejor Que podéis Hacer Es Un item Ofensivo Defensivo Como los llamo Yo Y en este caso El guantelete Es uno de ellos El brillo Os da más daño La ralentización Os da más CC Y aunque no lo creáis Os da daño De otra forma ¿Cómo? Con el 20% De CDR Que es más Que el que le da La warmog Que es un 10% Y el 20% De CDR Implica Más CUS Más ES Y sobre todo Más W Que es vuestra fuente Principal de daño Sin ningún tipo De duda Eh Dicho esto También es más barato Que la warmog Pero No te da nada De vida Y no lo recomiendo Hacer A no ser que vayáis Muy muy por delante Como es el caso De esta partida En concreto Y vayáis a ir A reventar la partida También lo recomiendo En otra circunstancia Que ya veréis a continuación Que es cuando hay 5 ADs En el equipo enemigo No es el caso Aquí hay un Gragas Aquí hay una Caixa Que ya nos quitan De la ecuación El tema De los 5 ADs Pero cuando hay 5 ADs Aunque no vayáis por delante Sigue siendo muy bueno El guantelete Porque os da bastante armadura A un módico precio Y bueno Si vais muy por detrás No os lo hagáis Pero si vais neutro Vale Aquí está la clave Si vais muy por delante Guantelete Si vais Normales Pero hay 5 ADs Guantelete Y si vais Normales Y no hay 5 ADs Warmog Vale chicos Esta es la clave Y si vais normales Y hay muchísimo daño AP Pero el matchup Contra el que vais Es AD Por ejemplo Una de top Y luego Jungla AP Medio AP Y AD carry Pues medio AP Como Kaisa Pues entonces En vez de Warmog Os hacéis La máscara bisal Pero de normal La build más core La build más normal Es Si voy contra D Me hago capa de fuego Warmog Si voy contra P Me hago máscara bisal Warmog En este caso Que es un poco más Que estáis viendo Que voy 6-0 Lo normal No es ir 6-0 A este minuto de la partida Pues me hago el guantelete Y soy una máquina De destrucción Por lo demás Si os fijáis Mi equipo va mal O sea Mi equipo no va bien Me quitáis a mí Y mi equipo va 8-11 Realmente Me quitáis mis kills Me quitáis a mí como jugador Quitáis a la top lane Y mi equipo va 8-11 O sea No van bien Mi equipo no va bien Mi equipo va mal De hecho 8-11 no 7-11 Porque yo también tengo una asistencia Y esa asistencia Pues me la he currado O sea Mi equipo va 7-11 perdiendo O sea Que ahora mismo está En mis manos Y en las de Jace Que son los que vamos bien Pues Remontar esto Vale Nivel 13 Habéis escuchado ese Pues mirad los stats Echad para atrás el vídeo Y mirad los stats Como se me mejora la armadura Y como se me mejora la vida Es una Aburrada O sea Llegar a nivel 13 con Orn Fíjate que mi equipo La está liando bastante Y aquí voy a tener que Tomar yo cartas en el asunto Porque si no Esto no se remonta Fijaos El power spike Brutal Que tiene ahora mismo Orn Al llegar a nivel 13 Y mejorarse Simultáneamente La capa de fuego Y el guantelete La cantidad de vida Y la cantidad de armadura Que he recibido de gratis Si lo ponemos Sobre la mesa Y de mana Si lo ponemos Sobre oro Es más de 2000 de oro Es como si me hubiera llevado Escuchad Es como si me hubiera llevado 6 kills Y una asistencia O sea Nada mal Solo por subir A nivel 13 Y lo mejor de todo Es que Para quien dudase De que Orn Es el mejor tanque Del juego actualmente Y desde luego El más viable Después de esto Ya no queda ninguna duda Y por si fuera poco Es que esto es ridículo Por si fuera poco Cada nivel que yo gane A partir de ahora Le mejoro Ojo por aquí Un momento Le bloqueo la Barrigazo a Gragas Vale Le doy a los dos Perfecto Aguanto un montón Reviento a Kaisa No puede hacer nada Brown que se queda Ya está muerto Brown Le levanto por los aires No puede hacer nada Muertísimo Ojo que la teamfight Continúa Sale aquí Sion A ver que está pasando Madre mía Parece que ganamos Ojo que viene Kha'Zix Que no es tan fácil esto Vale Sona se muere Pero también se muere Gragas Tenemos a Kha'Zix Ahí Bum Revantado No te veo Pero te pego Y este no puede hacer nada De por si solo No puede hacer nada Está vendidísimo Perfecto Aquí lo hace muy bien Poniéndose junto a los minions Para que Kha'Zix haga menos daño Y lo matamos Hemos matado a cuatro Y ellos han llevado Una torre Que ya estaba casi caída Y Draven se ha llevado Otra torre abajo Y estábamos Tres contra cuatro Bueno Lo que iba diciendo Por si fuera poco Por si fuera poco Y Horn Ya por si es un tancazo Que hay puta madre Que a nivel 13 Se mejoran los ítems Que es una puta Es una aberración Es una aberración Mirad los stats Son más de dos mil de oro En stats Y Por si fuera poco esto Cada nivel que yo suba A partir de ahora Es decir Ahora soy nivel 14 Ojo Uy aquí me ha pillado Ay dios Me voy a morir Me voy a morir Estoy muerto Ah la galletita No es suficiente Vale me acabo de Me acabo de liar Ahí la he liado Ahí la he liado Me he sobre extendido Y la he liado No tenía vida Y bueno No es muy buen oro Pero no es dios Acabo lo que estoy diciendo Que os voy a poner nerviosos Por si fuera poco A partir de ahora Ya soy nivel 14 Puedo mejorar ítems A mis aliados O sea Lo que yo he recibido De dos mil de oro Pues le puedo mejorar A mis aliados Y son mil de oro En stats A cada uno Son Tres kills Y un poquito más Son tres kills Y cien de oro O sea A cada aliado Yo le puedo dar Mil de oro gratis Por así decirlo Es en plan Coge Mil de oro Para ti Lo saco de mi bolsillo Y te los doy De la nada O sea Aparecen de la nada No se los doy físicamente No les doy mil de oro A la cartera Para gastar Pero se los doy en stats Que está bastante bien O sea Es un campeón Que está totalmente Fuera de sentido Lo bueno que es Y por ello En un meta En el que no se pueden jugar Tanques en high elo O no sé No son lo normal Lo normal son magos Bruisers Kennens Rangos Lo normal no son tanques No vais a ver a un maokai No vais a ver un shogun No vais a ver Ojo Aquí he matado a Sion Con la ulti Gracias al varón Vale a ver si lo puedo parar No no puedo pararlo Se van a hacer el varón Vale muy mal el macro gain No estoy hablando del macro gain Estoy hablando centrando menor Pero muy mal el macro gain Porque aquí Los enemigos han hecho un varón Topete gratis Y no tendría que haber pasado esto La parte buena es que matamos a Cuatro Ponk Y ponk Y ponk Y ponk Eh 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 ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Ponk Gasta flash bonito Gasta La parte buena es que hemos matado a cuatro Pero No tendrían que haberse hecho varón Eh El caso es A ver Jace Ven Ven Jace Ven Jace Jace Que te quiero dar mil de oro tío Toma mil de oro Jace Ah ya te van Que los disfrutes con salud Yo por mi parte Fuera de base Fuera de base Me voy a hacer la warmo Para no tener que volver a pisar la base En mi puta vida Porque a partir de ahora Tengo regeneración de vida Ilimitada O sea que En un meta Que no es de tanques Horn Está tan Desconsideradamente fuerte Que es un pick Extremadamente bueno Al menos en mi caso Que se me dan muy bien los tanques Y tampoco es tan difícil de jugar O sea que Yo os lo recomiendo Si le pilláis el truco De como usar los combos Mirad como lo hago yo Aprended que Son Cuatro Cuatro combos Realmente Cuatro o cinco combos Si lo hacéis bien Es bastante fácil Bastante bueno Si vais a jugar un tanque Jugad a Horn Sion me gusta mucho Pero Horn Yo sé que es mejor Y si La parte buena De Sion Es que si se queda por detrás Sigue siendo útil Y aquí viene la parte Mala de Horn Como Ojo por aquí Ahora os lo cuento Vale matamos a Caixa Muy fácil Otro por allá Se escapa con el flash La ulti de Gragas Para ok Mover a zona Bien Lo que iba diciendo La parte mala de Horn Es que si se queda por detrás Es un campeón Que Es demasiado fácil De matar Es muy Item dependiente Digamos Depende demasiado De sus items No depende tanto De sus stats Sino de sus items Que quiere decir esto Que como no tengáis minions Como no tengáis Level Como os quedéis por detrás Como no tengáis oro En definitiva Y tardéis mucho En llegar a nivel 3 Y todo eso Vais a ser muy vulnerables Y vais a morir mucho Y no vais a poder hacer Prácticamente nada O sea que La parte negativa de Horn Es Que si se queda detrás Por detrás Es muy fácil Abusar de él Y es bastante Bastante Enclenque Bastante Mediocre Pero Ya veis Lo que Se puede conseguir Yendo por delante Y lo fácil Que es Esto ya os digo El Sion este Es diamante 2 O sea No es que sea un Pipiolo Cogido de la calle Que no sabe jugar El League of Legends Bien Siguiente cosa Que tiene condición de acción Pues que Sion Si que Cuando se queda por detrás Es malo Si Como todos los campeones Por detrás Pero Sigue siendo útil Y aguanta más Porque Sion Tiene la pasiva De la W Y es más Digamos que los stats De Sion Son más generosos Que los de Horn Lo que pasa es que Horn lo sobrecompensa Con lo de mejorarse Sobrecompensa Con creces Con lo de mejorarse A sí mismo Los ítems Esa es la parte mala De Horn Que tenéis que ir O neutros O por delante Pero como vayáis Por detrás Eso es muy malo ¿Vale? Eso es muy muy malo Es especialmente malo Con Horn Es la única parte mala De Horn Por lo demás Es un campeón Demasiado bueno Yo diría que demasiado bueno Y no se está usando Todo lo que A ver aquí la ulti Hostia Me la ha cortado Brown Me la ha cortado Brown Con el escudo Fallo mío Fallo mío Por no darme cuenta Ahí la lié Mía culpa A ver Brown Vale Le hemos pillado No sé que está haciendo Brown Ok Le ha pillado con el cuncun Perfecto Le matamos Deleteamos Instantáneamente Me está pegando Caixa Pero ya habéis visto Que no me hace prácticamente daño Esta Caixa De momento no Vale Levantado por aquí Ojo Que me están haciendo pupitas Flash fuera Me piro Déjame en Pazca Ahí Vale Bien 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 La matan Perfecto Levanto a los dos Mirad el CC Que he hecho esta partida Chao Mirad el CC No solo la partida Mirad el CC Que he hecho En esta teamfight La de CC Que he hecho Sin ultimate Sin ultimate Aún así Sigo siendo muy útil He hecho un montón de daño He tanqueado un montón Ahora le mejoro el item A Draven What's up Antes de que se de cuenta La gente What's up Antes de que se nerfe What's up Porque está Muy 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 bien Chavales Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya molado Brown al pocillo Suscribíos Mirad mis demás vídeos Si tenéis más interés En diferentes campeones O en diferentes vídeos De Orn Y nos vemos En la siguiente No olvidéis mirad mi Twitter Que está en la descripción Y gracias a todos Los que habéis llegado Al final del vídeo ¡Os quiero!